Cuando uno toma el papel de deconstrucción y mucho más de lo moral, aparenta ser el abogado del diablo. Pero yo voy a meter otro ruido dentro de este ruidoso tema que hemos manejado hoy. En el mundo de infartos agudos al miocardio, de hipertensión, de accidentes cerebrovasculares y de crimen por narcotráfico, muere un 5% de los que mueren por las dos drogas legales, por el alcohol y por el tabaco. En nuestro país somos la causa número uno de muertes por accidente en el mundo entero, producto del alcohol. Lo mismo que la causa número uno de cáncer en el mundo, del cáncer de pulmón por el cigarrillo. Las dos legales. Entonces, cuando uno hace este ejercicio, porque esto es un ejercicio postmoderno de interpretación. Uno dice, wow, pero el doctor Guerrero parece que está apoyando. No, yo no estoy apoyando nada. Yo estoy planteando el fenómeno. El fenómeno que nos ocurre en este momento, porque yo sí estoy manejando el fenómeno en mi consultorio. Y el fenómeno es tan grande, y ustedes ven tantos eslabones que es el narcotráfico, para terminar, como siempre digo, para terminar en la nariz de alguien. Entonces, la nariz de alguien no es el problema principal. Es todo lo que ha hecho el mercado para acarar, para darle valor a ese jalón de nariz, que es lo que crea la ilegalidad del producto. Esto es un tema que se está manejando. Los neo-economistas están manejando esto, y son los que dicen, no tengo los nombres, porque yo no me meto, no conozco a esos autores, son los que plantean lo que tú acabas de decir. En países pobrecitos como el nuestro, el narcotráfico es uno de los principales productos. Productos del mercado. No hay Estado, olvidémonos del Estado. Hay consumo. Hay una obra que se llama Los Señores de la Sombra. Esa sí, de este famoso. Mi padre fue uno de los últimos libros que me refirió. Del ruso, ¿verdad? Este muchacho, ruso-argentino. Los Señores de la Sombra, él hace un análisis de dos elementos. Del tráfico de heroína y del tráfico de armas. Uy, uy, uy. Dos negociazos, ¿verdad? Sí. Entonces, él trata de sacar... Pero la heroína es un 10% que el de la cocaína. La cocaína y el tráfico no... Claro, pero él analiza la heroína. Sí. La conclusión a la que llega es que mueve 40 mil millones de dólares. Solo esa sustancia ilegal. Y la SARMA es probablemente el negocio más grande del planeta. Sí. El de la SARMA. Todavía, ¿tú crees que todavía debe haber bajado? Debe haber bajado. Sí, 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 claro que sí. Pero sigue siendo, o sea, los países no... Negocio ilegal, tú dices, negocio ilegal, posiblemente. No, porque él habla de un ilegal como el del heroína. Ok. Un negocio totalmente ilegal, criminal, vamos a llamarlo. Y el negocio de las armas que es legal. Entonces, él hace esa comparación y hace ese análisis. Ahora, yo quiero decir, tú hablabas del alcohol, pero el alcohol tuvo la misma demonización. En un momento dado. En un momento dado. Así es. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahora, Héctor, el alcohol es una industria establecida que genera empleo, que paga impuestos, que... Que compensa las eternalidades. Las famosas eternalidades, que son las consecuencias de los daños colaterales, el alcohol por algún lado lo compensa. El narcotráfico es un generador de violencia neto. Es obligado que alguna de las manifestaciones... En la cadena, en el eslabón, hay violencia. Tiene que haber violencia obligada. Porque en el narcotráfico prima una empresa jerárquica donde hay predominio de las fuerzas. Un capo no es cualquier cosa. Un capo es un tuti dicapi, ¿no? Es la cabeza de una empresa que si hay que matar, obstruir, desaparecer... Ustedes han visto, y no es una película, es una producción cinematográfica. Y también, más que esa violencia que se llama violencia subjetiva u objetiva, está... ¿Qué deja en la sociedad de abajo? Para mí, que el 70% de los delitos que se cometen en las jóvenes de este país lo estimula el microtráfico, Domingo. El microtráfico. 60-70% de los delitos que comete la gente joven. Y eso es común en Centroamérica y es común en las sociedades latinoamericanas. O sea, yo no niego eso que tú señalas. Es que es muy crítico y muy descarnado. Y tú no estás ni justificándolo, ni diciendo que lo legítimo. Y estoy hablando del fenómeno. Tú estás hablando del fenómeno a seca. Ahora, ¿por qué el mercado y los estados modernos y hipomodernos le cogieron miedo por las eternalidades que Domingo dice, y por esas expresiones de violencia que parece que no son salvables? Además del daño que hace a la salud. Porque hace un daño a la salud. Sí, pero oye, ¿qué pasa? El problema del narcotráfico en tercer mundo no es igual al problema del narcotráfico en primer mundo. Y en África no hay problema. Eso es un estudio interesantísimo. Me explico. El narcotraficante en Marsella, la famosa Marsella. Sí. Ahí hay muertos, ahí hay de todo. Pero no hay el raterismo en Marsella que produce, que es el principal, es lo que llama la atención. Acuérdate que los crímenes que más llaman la atención son los raterismos, lo que llama la atención. Lo he llamado. Exactamente. Pero en Marsella no te matan un individuo, pero se matan entre ellos. Entonces, es la dimensión del daño que provoca, pero a la vez. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Espérate. Es la dimensión del daño que provoca en tercer mundo el narcotráfico. Y la dimensión del daño que provoca en primer mundo. Hay un señor que se llama, bueno, se me olvidó, es italiano. Fue fiscal de Palermo. El famoso fiscal de Palermo. Él se fue a México, hizo un estudio. Sí. Lo buscaron como una autoridad mundial, antimafia, Domingo. Se fue y duró unos meses ahí. Y la conclusión que él saca es que el narcotráfico en México no tiene solución nacional. No, no tiene solución nacional. Porque ya ha destruido, ha debilitado la institucionalidad en tal nivel que ya no tiene capacidad para reaccionar. Frente al poder que tiene el narcotráfico. Y ese es el gran peligro. O sea, destruyó toda la base. Sí, sí. Toda la capacidad de reaccionar el Estado frente a ello. Y lo penetró. Y lo penetró. Porque mira... Pero lo penetró la cocaína entrando por la nariz o lo penetró en el plano económico. Yo diría que lo penetró cuando le quitó la fuerza de control que necesita tener el Estado para organizar la sociedad. Porque cuál es el tema aquí y por qué es peligroso que los narcotraficantes entren a la política. Porque es que el Estado, la sociedad queda desguarnecida porque pierde la protección del Estado como ente organizador. Sí, incluso como monopolio de la ley y la violencia. Pero tú estás partiendo de un Estado moralmente sano. No, no. Yo ni siquiera lo estoy viendo en la dimensión moral. Yo estoy de acuerdo con lo mismo. Oye, yo lo estoy viendo en la dimensión del control social básico para la convivencia humana. Porque el Estado no es un invento. El Estado es la respuesta a la necesidad de un organizador, de un supra organizador. Cuando surge la sociedad de masa. Sí, pero el Estado puede ser más dañino si está en malas manos. Claro. Pero ese es el tema. ¿Por qué? Está en buenas manos. El Estado está en buenas manos históricamente. Es que no, porque ese es evolutivo. Tú no lo puedes sentar en un momento. Y no existe el vacío. Exacto. Eso es evolutivo. Ni el vacío de poder, ni el vacío de poder. Tú eres un evolucionista. Cualquier enfoque que tú hagas. Ahora, la pregunta que le iba a hacer a ustedes. ¿Qué va a pasar en 20, 30, 40 años? Va a estar legalizado. Va a estar legalizado en parte del mundo. Oye. ¿Quién? No. Pero ¿qué tú dices? Las drogas. Exacto. Puede estar legalizado. Bueno, la marihuana, tú has visto cómo ha ido a evolucionar. La tendencia es a legalizar. Ahora, otras, lo que se llaman las drogas duras. El mercado inacabado. No, no, no. Y va a aparecer otra cosa. No, no. Y la sintética. No, no. La tendencia es la tendencia es la tendencia. La tendencia es la tendencia de legalizar. Y se construirá. La ciencia va a construir procesos de desintoxicación rápida. Es que eso existe ya. Bueno, no. Pero, oye, oye. Pero no es más seguro. No, yo digo procesos de desintoxicación rápida. Pero, oye, existe todo eso. Yo hago una desintoxicación 72 horas. ¿Y el individuo queda libre de tentación? No, porque es que en la psiquiatría es el pleno ejemplo a la sociedad. No, pero que... Un adicto, el problema del adicto no es dejar la droga. No, pero eso es otra cosa. El problema del adicto, oye, oye, oye. La desintoxicación que tú dices, oye. Cuando yo hablo de un proceso químico, desintoxicación rápida. El proceso de desintoxicación química pasa en 72 horas. Sí. El problema es que el problema no es la química. El problema es que cuando ese individuo sale a la calle y vuelve y consume. Sí, pero hay... Pero no, 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 no. Tú sabes igual que yo, mejor que yo, que igual que yo. Mejor que yo, esto que te voy a decir. El efecto reflejo que le genera ver la droga o estar en el ambiente que él le recuerda que consumió droga. Eso es lo difícil. Sí, espérate. Sí, pero ese es un proceso químico que se da como efecto reflejo. Aquí... El adicto que se desintoxica no es el criminal. No, no, no. La droga. Yo veo droga. El criminal de la droga anda en cuello blanco. Mira, te voy a poner la usa. No, y no la usa. Sí, pero no me cambia el tema. No la usa. No me cambia el tema porque yo estoy hablando de otra cosa. O sea, oye. Los empresarios de la droga. Los empresarios de la droga. Yo veo... El adicto no es un criminal. Yo veo una marihuana ahí. El adicto no es un criminal. Y veo a alguien consumiendo marihuana y no te provoca el mismo efecto que te provoca a ti. ¿A ti te impacta? No, no, no. A ti o te despierde el deseo o te despierda la curiosidad. Porque cuando tú estabas ya en cosas lo consumías. ¿El qué? Marihuana. ¿En dónde? Yo soy de los 80. En J, en J, en J. En J, ¿tú no consumías marihuana ya? ¿De diversión? El consumo era legal, sí. Una pregunta. Pero yo estoy hablando de la parte química. No, no. No, él dice la reacción. La reacción. Una pregunta. Para hablarte del proceso de desintoxicación que tú lo planteas. Yo te voy a... Es que caíste en la trampa del mercado. Caíste en la trampa del postmodernismo. De cierta forma. Es creer que el adicto es el criminal y no el narcotráfico. No, yo no creo eso. No, no es que tú no lo creas. Es que eso es lo que se da. Esa es la imagen. Yo me metí en tu terreno, el médico. Los hombres del management del narcotráfico a gran escala. No la usan ni la tocan. No. Esos hombres solo... Chacho. No, es que no pueden ser exitosos en el negocio si la consumen. Exactamente. Es como el que vende bebida en un lugar. Si consume bebida permanente, fracasó el negocio. Oye, me alpachino. Don't get high with your own supply. Sí. Don't get high with your own supply. Te hago una pregunta a ti. Yo, por ejemplo, vamos a hablar en el plano individual ya para que... Ya lo vimos genérico. Yo no soy un tomador de bebidas. Yo me tomo una copa de vino y yo siento que me llega de una vez. Yo no puedo pasar de ahí. Síndrome del pariguayo. No soy un tomador. Puede que cuando era más joven tomaba alguno trago y eso, pero nunca un gran tomador. Ahora, yo me tomo una copa de vino, tintos, que a veces me gusta cuando salimos con un equipo que tenemos... ¿Vino a la fuerza? No, un vinito. Yo siento de una vez que me llega, que me llega de una vez y digo, concho, no puedo seguir. En media copa ya yo estoy parado. ¿Por qué hay individuo, Héctor, que le pasa eso y al otro día, después del efecto de haber pasado, vuelve otra vez sabiendo las consecuencias? Eso es núcleo al cuarto y núcleo acúmbens. El núcleo acúmbens. Pero oye qué pasa. Oye lo grande de eso. ¿Tú recuerdas cuántas veces yo he dicho aquí que la cocaína es el demonio? Que el núcleo... Que la droga peor. El arcuato y el acúmbens son dos núcleos especializados. En el riguardo, en la recompensa. En la recompensa. Tiene que ver con la recompensa. Pero mira, la cocaína es tan maldita como sustancia, que no es una sustancia alucinógena. No es una sustancia que te da bienestar. El que usa cocaína te dice, ¿y cuál es el gutico de usar cocaína? Y no te lo pueden decir. No te lo pueden decir. No te lo pueden decir. Y es buena. Y te gusta. Pero tú lo que te pones es entruñado y así como... Y tú tienes... Entonces, ¿qué pasa ahí? Ah, esos son los mecanismos de recompensa diferentes. ¿Tú tienes idea? En Estados Unidos, hoy... Hoy es... No, yo... Bueno, domingo. Anoche, en Estados Unidos. Anoche es sábado. En Estados Unidos. ¿Tú sabes cuántos millones de americanos consumieron cocaína recreacional? Anoche, ¿cuánto? Entre 26 y 40 millones de personas. El día. ¿Tú sabes cuánto se gastó ayer en cocaína en Estados Unidos? Eso tiene que... Eso ha bajado... Casi el 10% de la población. Sí, por ahí tiene que estar. 8, 7... No, no, 6, 5, 5. ¿Qué por ciento? Óyeme. No, el que hoy Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. Entonces, el 100... Mira la diferencia... Mira qué pasa con la cocaína. En el postmodernismo. El que consume cocaína desde los años 80, bebe más, consume más alcohol. Sí. Consume más cigarrillos. Anda más rápido y necesita un carro más rápido. Y necesita... Entonces, la cocaína es ya parte vital del mercado postmoderno. Y la única forma de tú seguir produciendo ese mercado postmoderno es a través de la normatización en los países tercermundistas que la producen. Entonces, te voy a decir... Que con esto no se puede. Te voy a decir... No se puede. El mercado es una trampa. Claro que sí. Bueno, el mercado es el neoliberalismo ahora. Pero una trampa doble. Ah. Se acabó esto, ¿eh? Esto se acabó. Fíjate que se acabó y este tema se quedó como si pudiéramos durar tres horas. Más hablando. Y el único objetivo de hoy es que la gente piense lo que estamos diciendo. Y ahora... Aquí no se toman oposiciones morales. No tomamos, no. Esto es importante. No, no, no. Pero quizá dejamos algunas cosas. Lo que yo digo, Domingo, es que la mezcla de narcotráfico y política... Ah, me aparté. Es explosivo. Qué debatado. En tercer mundo es vital. ¿Por qué vital? Bueno, no me venga con la ñañería moralista. No, no, no. Te estoy dando la realidad. No, no, no. ¿Cuántos de qué hay? No, 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 no. Pero ahora mismo, Operación Falcon, ¿cuántos...? ¿Cuántos son? No, no, pero oye... Entonces... ¿Por qué no? Porque el tema de vital... Eso es casi el 0.5% del PIB. Ya, entonces... Domingo, Falcon es 0.5% del déficit fiscal. Falcon X. Sí, pero eso se construye en 20 años. Tú todavía sigues con el moralismo moderno. No, no, falso. Yo no creo en eso. Yo creo que la moral es un instrumento que se pone al servicio del bien colectivo porque levanta valores de solidaridad, de compasión. ¿Pero la moral según quién? ¿Según Balaguer? ¿O según...? No, no, no. ¿La moral según quién? Según los valores occidentales indispensables. Ah, indispensables. ¿En el pomo del mismo? En cualquier época. No, no, mira, si hay un aporte que hay... En cualquier época. Oye, si hay un aporte eficiente que se ha mantenido durante la evolución de la humanidad... Pero hasta vi un chulo... ¿Qué han hecho las religiones en la parte de la gente? La desaparición de los rituales. Hasta vi un chulo. En la desaparición de los rituales. El ritual de la religión... Es necesario. ...ha dejado a la humanidad como desarmada porque la gente ha abandonado los rituales. Ah, pero eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero la ética... ¿Y qué es la cocaína? Edonismo. No, pero la ética no es un ritual, ¿eh? La ética es relativa a la cultura. Se acabó sin conclusión. Por suerte. No concluimos. ¿En qué concluimos? Oh, mira, comenzamos por la persecución del falco. Sí. Y terminamos en el poder de la cocaína o de la droga para desorganizar la sociedad. Totalmente. Anómica. Es que la sociedad no es lo importante. Lo importante es el mercado. Ustedes no acaban de entender esa vaina. Nos vemos, señor. Nos fuimos. Nos fuimos.